La visita de Sergio Massa a Mendoza a principios de esta semana nos dejó algunas sensaciones contrapuestas. Que apenas 7 días después de que casi 4 mil mendocinos hubiesen perdido todo por el desastre climático que ocurrió, aparecieran más ganas de pelearse y de buscar soluciones diferentes y divergentes a lo que había que encarar, fue todo un mensaje que bajó desde la política hasta la sociedad. Bajó en el momento en el cual se estaba esperando algo completamente distinto. Quedó claro por parte de cierta porción del oficialismo local que molestaba el hecho de que algunas respuestas vinieran desde la Casa Rosada o para hablar más concretamente, directamente desde el Palacio de Hacienda. Fue la sensación que dejaron algunos, aunque no todos, los elementos fuertes en la dirigencia que tiene Cambia Mendoza aquí en nuestra provincia. Es uno de los elementos que dejó y que tienen que ver con lo técnico, con lo que había que hacer para encarar la tarea que hay por delante, luego de que, insistimos, se perdieran entre 20 mil y 40 mil hectáreas cultivadas. Pero, sin embargo, y a pesar de que ocurriera ese elemento al que podemos considerar negativo, aparecieron otros puntos que pueden tomarse como promisorios u optimizables o relativamente positivos. ¿Por qué digo relativamente? Porque dependerán de cómo se articulen hacia el futuro. En otras palabras, más en criollo, de cómo se encaucen para adelante. El primer elemento positivo que apareció fue que se puso sobre la mesa lo que le pasa a los productores de esta provincia, que es una realidad y un contexto gravísimo. Que es un porvenir asegurado realmente complejo por las situaciones que se le vienen desde adentro y que se le vienen también por factores externos. Ese clima prácticamente imposible de sortear es previo a esta situación de heladas, es previo a la granizada que pueda venir entre hoy y mañana o los próximos días. Y, lamentablemente, sin lugar a dudas, va a sobrevivir también este temporal. Es decir, está prácticamente garantizado para el futuro de esos productores. ¿Qué te quiero decir con todas estas palabras? Que lo que ocurrió y el desafío político mutuo que se pusieron sobre la mesa Mendoza y nació en el pasado lunes, tuvo algo bueno que fue colocar en el tapete de discusión cómo están viviendo nuestros productores. Los que perdieron todo, los que zafaron un poco y los que la miran de afuera. Solamente para ponerte en contexto y en autos de lo que ocurre, te voy a dar un detalle significante. Mientras acá en Mendoza le decían a la Nación, vos tenés que bajar a estos productores a una tarifa social, en lo energético, y así bajarles los costos. Y mientras en Nación les decían, ustedes tienen que extender el subsidio. La realidad que están viviendo en términos de energía esos productores es la siguiente. Te doy un dato solamente. El observatorio de ACOBI determinó que desde los últimos dos años del macrismo para acá, la suba de tarifas energéticas fue superior al 1.100%. O mejor dicho, que en la temporada 22-23 va a haber sido, en esos años que han pasado, superior al 1.100%. Digo, mientras unos se pedían y los otros respondían respecto a qué hacer con esas tarifas, esa es la verdad, para que la tengamos en cuenta todos, acá en el Gran Mendoza que estamos tan cerca y por desconocimiento tan lejos de lo que pasa. Te doy otro dato chiquito de cuál es la realidad de esos productores, que insisto, se puso sobre el tapete con lo que ocurrió. Se dice, y esto es un estudio del propio INTA, que es el escenario donde ocurrió este acto, este debate que se lanzó, se dice que por cada millón de pesos que se pierde en un cultivo, escuchá, por cada millón de pesos que se pierde en un cultivo, hay que multiplicar por cinco la repercusión negativa en la comunidad rural en la que está inserto ese cultivo. Es decir, si vos perdiste un millón de pesos de lo que tenés sembrado, son cinco millones de pesos el golpe a la economía regional que se va a vivir. Porque como no lo laburaste, no se te rompió el tractor, por ejemplo, no lo tenés que mandar a arreglar, no tuviste gente trabajando, esa gente no cobró, esa gente no va a gastar después, no vas a laburar el año que viene, no necesitas insumos. Ese es el otro detalle que te podemos dar. Por eso insistimos en que lo que pasó, aunque tuvo esta diatriba política a la cual estamos acostumbrados, de la cual estamos hasta un poquito asqueados, si se quiere y si se nos permite el término, tuvo como elemento, bien digo, componedor y promisorio poner esto que pasa en la mesa de discusiones. Y te cierro con otro segundo dato positivo, quizá menor, pero interesante para analizar desde lo partidario. El jueves 3, o sea, 24 horas después de que terminara esa helada tardía, esos dos días de heladas tardías, se supo que Sergio Massa iba a venir a Mendoza. Lo empezaron a mencionar desde Buenos Aires y el rumor fue creciendo hasta tornarse en una realidad. Desde ese mismo día, lo que nos cuentan acá en Mendoza es que desde el Palacio de Hacienda se hizo una bajada de línea concreta. que el acto fuera lo más aséptico posible, que el acto Massa en Mendoza, intitulado así, fuera totalmente institucional. Es decir, que no se buscara, por sobre otras cosas, la foto, que no se buscara ver quién lo había traccionado y quién lo había traído más que los otros a Mendoza, sobre todo sabiendo que el masismo local es muy amplio, va desde un José Luis Ramón hasta un legislador oficialista como Jorge Difonso. Y en definitiva, que no viniera el líder del Frente Renovador, ni una de las tres cabezas del Frente de Todos, sino que viniera el ministro de Economía de la República Argentina. Si después esa bajada de línea se respetó o no, insisto, es un elemento secundario. Porque el elemento principal era bajar ese símbolo, reducir la liturgia partidaria, subir la sobriedad de los anuncios y en definitiva, derramar un poco, contagiar algo de este mensaje. Hay mucho que hacer para tejer candidaturas en 2023. Pero antes hay que resolver una catarata de problemas en lo que queda del 2022. Eso es algo de lo que tiene que ponerse a trabajar o en lo cual tienen que ponerse a trabajar nación y provincia. Cierro con este dato. Está casi confirmado, y nos lo van a terminar de firmar en minutos, que mañana Suárez se reuniría con justamente la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Rollón, un encuentro que sería a media mañana en casa de gobierno. Es un gran eje para significar el puntapié inicial de una tarea mancomunada. Insisto, hay mucho por hacer para el año que viene y hay mucho para trabajar. Si se pudiera hacer en conjunto, si se pudiera hacer dejando de lado la liturgia político-partidaria, sería lo mejor. Ojalá que dentro de menos de 24 horas podamos decir que esa tarea ya empezó. Esto se llama 7D y te da la bienvenida.